San Pedro, dígame. Hola, buenos días, San Pedro. Ah, soy yo, San Pedro. Buenos días, San Pedro. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Yo estoy bien aquí, en la tierra. ¿Qué hacen ahí? Pues hoy estamos con una gente que son muy majos, con los de noviembre jazz. ¿Qué hacen? Estos cantan jazz. Y ya está. Y ya está. La verdad es que la familia Aragón es subyacente. ¿Tiene usted un programa de humor o de música o de qué carajos es? Es de todo un poco, incluso de cultura. Quería decirle a usted que tiene mucho conocimiento de lo que es la cultura general mundial. Tiene ahí a gente muy importante. ¿Cómo ve usted? Tengo a gente que usted cree que no estarían aquí y están. ¿Cómo ve usted la frase? Es que a mí me ha impactado. Uno de nuestros invitados, Jota, ha dicho soy profesional de mi profesión. ¿Cómo ve usted esa frase? Tiene toda la razón. ¿Nos podría decir si los de noviembre jazz todavía les queda un rato para subir en la lista que tiene usted? Hombre, ya les dije un día que no me pregunte eso porque yo lo tengo en el ordenador. Claro, pues eso. Jota es que lleva una vida. Es que ha dormido poco. Ya, pero eso al final lo que hace es que se mantiene joven. ¿Ves? Te hemos dado por lo menos tres cuartos de hora de vida. ¿Qué le iba a decir? Es bueno para el cutis no dormir. Hombre, perdóname. Queríamos... Sobre todo a la intemperie. Totalmente. Queríamos entrevistar si a usted no le parece mal a Sid Vicious. A mí me da lo mismo. Ya. Pues me lo podría llamar. Claro. Venga. Pues se lo agradezco. Ese caminar... Tan elegante. Es que me duele la rodilla un poco. Ya, no me diga qué ha hecho. Ya no es ni el nombre. Ya es un... No, ha dicho Sid. Quita la música del celestial. Ya le das. Quite usted la rever. Dígale a su técnico que me quita la... Quítele la rever a San Pedro que está molesto el niño. Sid. Se entiende perfectamente. Aquí lo tiene usted. Tenemos a Sid Vicious. ¿Me lo puedes poner en pantalla para que le vea en la conexión con el cielo? ¿Puedo hacer de Dani un momento? No. Vale. Tú puedes hacer lo que quieras. ¿Para qué me preguntas? Que esto parece un cole. Para hacer la broma. Porque es que tuve dudas. ¿Por qué? Pues porque no conseguí tramitar, que prometo seguir intentando, Nino Bravo. Sí. Y al final me decidí por... Sid Vicious, que es lo más parecido a Nino Bravo. Claro. Se parece como un huevo a una castaña. Y entonces ahora mismo ya estoy dudando. No sé si preguntarle a Zamorano y a Natalia si saben quién es Sid Vicious. Sí, a ver. Sí, Vicious. Sí. Sí. Vale, o sea que no. Vale. Sí, sí. Además el otro día me vi la peli que hicieron de Sid y Nancy. ¿Ah, sí? Que la hace de Gary Oldman. ¿Ah, sí? Sí, sí. Está mejorando. O sea que estoy muy puesta en esto. Desde que vine aquí se está cambiando. Bueno, me puedes poner con Sid Vicious. Hay personaje más carismático de los Sex Pistols, ¿vale? Sex Pistols, un grupo como mucha gente sabrá, un grupo agradable, un grupo de baladas, un grupo de marketing, un grupo de amor y paz. Eh, mirad el careto es de Sid Vicious. El invento del punk rock. Ahí. Me alegre. O sea, yo cuando era joven algún día me levantaba así. Pero prácticamente igual. Sid, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, gracias por preguntar. Eh, te veo como muy animado, ¿no? Como siempre. Una mierda todo. Pero, o sea, ¿sigues con el mismo carácter así, digamos, transgresor que lucías en la Tierra? No, este es mi lado bueno. Este es mi lado de sábado por la mañana. Buen rollo. Aquí en el cielo. Eh, tú en el cielo has encontrado... Aquí está prohibido el bajo Fender Precision, ¿eh? Vale, pero a lo que vamos, al lomo. Eh, ¿ahí tenéis de todo como tenías aquí en la Tierra o estás como más contenido? Mucho más, como le diría. Es que me da cosa decir controlado, pero... Es que aquí no hace falta eso. O sea, ahí digamos que... Aquí se está bien y punto. Vale. Porque sí. Se está como Dios. Por decreto. Vale, estupendo. Yo le quería hacer tres preguntas que han decidido el equipo del programa. La primera es que se le atribuye a usted la invención del baile pogo. Pogo. Por si alguien no lo conoce, ¿nos podría usted describir qué es el baile pogo? Sí, es esto que hacen los... El público en un concierto de música punk y ska de... Que se chocan. Que se chocan. Sí. Que además está mal entendido y aquí viene la aclaración interesante. Sí. Porque en ningún caso debería ser agresivo. Ajá. Ni sacando los codos, respetando si uno se cae y se cansa esperando a que se levante. Ni apuñalando. No lo voy a echar para apuñalar ni pisotear. Vale. O sea, simplemente es saltar y contactar. Es este baile pogo. Porque... Yo una vez me puse a saltar así porque necesitaba ver una cosa en un concierto y saltaba y la gente dijo, ahí va. Se creía que era una incitación a moverse así en el público. O sea, que usted lo inventó sin querer inventarlo. Ahí le has dado. Ah, vale. O sea, que no es como Leonardo Dantes y el baile del pañuelo, por ejemplo, que él se lo curró. O sea, que me ponen esto en los ejemplos. Bueno, ya sé que si vicios y Leonardo Dantes. Comparar si vicios con Leonardo Dantes. Pues hombre, sí. Raros. Están en el grupo de los raros. Entonces, ¿por qué no lo ven? Estoy volviéndolo a Zamorano con el... Da igual. Con el playba del... No te preocupes que lo está haciendo bien. Otra pregunta que seguramente sea algo interesante. ¿Qué pasó en el aeropuerto de Hero en 1978? O sea, que los ex pistols nos íbamos a... De viaje a Estados Unidos. Y claro, como tenemos antecedentes penales todos. Qué bonito. Los del grupo. Pues no fueron a registrar y a cachear. Sí. La policía y esto. Me imagino. Y nada, pues cuando vieron mis calzoncillos ya no siguieron registrando a los demás. Del asco que le dio. Eso lo dice usted. No, no, yo le pregunto. Yo le digo que a mí me registraron, allí me dejaron en Gallumbos y ya no siguieron registrando a mis compañeros. Pero puede aclararlo para la gente de la ESO que nos escucha. Que sí, coño. Que sí, coño, ¿qué? Que sí, que fue porque aquello era imposible. Había derrapes y... Sí. Había derrapes y... Y anchoita. No me dé usted detalles que es sábado por la mañana. O sea, que usted podía haberle llevado el calzoncillo suyo al médico y le había dejado la muestra de todos los fluidos corporales. Quiere decirme. Sí, para un análisis de ADN. Sí, de orina. Ya que también fui acusado del asesinato de mi novia. ¿Ah, sí? Hombre. Pero en realidad el asesinato ahora está usted en el cielo, da igual. No, no, no. Esto... Primero que no fui yo y segundo que cuando quieran ustedes hacer un capítulo de muertes que todo el mundo luego... Que son todas por droga y luego dijeron... Bueno, la de mi novia fue una apuñalada, pero vale. Yo sé lo que digo. Aunque parezca que soy un poco inconexo... Sí, bueno, pero es que es lo que tiene que tomar usted tantas cosas y se quedaba sin neuronas. Es que tomaba tantas cosas y me moría a los 21 años y no me dio tiempo a asentar los conocimientos. Vale, y otra cosa muy importante. Una noche que estaban ustedes viajando por los Estados Unidos de Norteamérica a eso de las 3 de la mañana. ¿Qué sucedió? Porque sucedió algo. Ah, pues paramos a descansar y porque teníamos hambre, entonces yo me pedí un filetón. Sí. Y estábamos cenando, aunque era muy tardecito, y se me acercó un señor con su familia que me había reconocido. Qué bonito. Hombre, ¿es usted sirvicio? Sí, sí, soy yo. Y el tío chulito cogió un cigarrillo que estaba fumando y me dijo a mí, a mí, ¿a qué no puede usted hacer esto? Y entonces se apagó el tío el cigarro en la... En la mano, sí. Y entonces yo dije, joder, que... Pero eso es una chorrada, ¿no? Claro, yo dije, qué chorrada. Entonces cogí el cuchillo con el que estaba gobernando la carne, me pegué un tajo así en la mano. Sí. Y ahí toda la sangre cayendo en el plato y seguí comiéndome el filete con... Y no le dijiste, haz tú esto, listo. El tío salió escapado. Pero estaba con los niños. Claro. Qué bonito. Pero escapado. Y... ¿Usted por qué no se cortó otra parte del organismo ya, no? Porque no me dio tiempo, porque me morí enseguida. Si queréis hacerle alguna pregunta a Sirvicius, Natalia. ¿Desde cuándo sí le ha puesto a usted sexualmente la reina de Inglaterra? Porque a usted le ha puesto. Sí, sí, desde siempre. Desde siempre en lo poco que viví, claro. Que tampoco piense usted que es que no me dio tiempo a... Le ponía... Igual ahora lo pienso y digo, joder, ya me vale, pero... Hay gente que dice que tuvisteis alguna relación incluso, ¿eh? Que no. Sí. Yo estaba loco por mi novia. Sí, sí, vamos, loco. Y si no que se lo diga a Natalia que ha visto la peli. ¿Y qué nos dices, Natalia? Pues que la peli es bastante enferma. De hecho... ¿Bastante? Ya no soy San Pedro durante un minuto. Bueno, San Pedro, nos despedimos de usted, que viene Dani Solis. Hasta luego, Lucas. Adiós, San Pedro. Dime, Dani. No, que igual lo ibas a decir tú, pero es que realmente se le... Hay gente, vamos, el público, los fans del Silvicius y tal, consideran a su novia la mala influencia. Sí. De que le pasara todo lo malo que le pasaba, de estar enganchado a todo lo posible y de estar ellos dos en su propio mundo. Un ciclo vicioso. En un círculo vicioso. Pero está pasado, está pasado muy vitalmente. Mira a John Lennon, tío. Y la China. Hoy, si da tiempo, tenemos a John Lennon en la octava dimensión. ¿Ah, sí? Sí, claro que da.